Alibrijes de Oaxaca no descansa, pues sigue entrenando para encarar la penúltima jornada del ascenso MX, en donde enfrentará a Altamira de Tamaulipas. La escuadra inició el entrenamiento con la noticia del cumpleaños de uno de los líderes del equipo. El defensa de Raúl Logodínez fue felicitado por el club. Cabe destacar la entrega del equipo, a pesar de que en la fecha FIFA no habrá actividad en el fútbol mexicano, pues ellos entrenan para el partido del 4 de abril. El tiempo ayudará para que Ricardo Rayas planee una nueva estrategia, buscando la calificación a la liguilla. Alibrijes y estudiantes Altamira no dependen de sí mismos para calificar, pues Oaxaca necesita sumar los 6 puntos restantes y esperar combinación de resultados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.